Música Todos me gustan a mí, si a mí ya no se tira, de Macau de Macquarie Me gustan las higüeyeras, las hermanas y las cueñas Y me doy un tiro de gracias, por una portafloteña Es que son buenas Música Me siento mujer bonita, todos me gustan a mí Si a mí ya no se tira, de Macau de Macquarie Me gustan las higüeyeras, las hermanas y las cueñas Y me doy un tiro de gracias, por una portafloteña Delfia Ay Dios Ay Dios Esa es la mujer bonita, todos me gustan a mí Esa es la mujer bonita, todos me gustan a mí Pero no es que me enloqueces, que todas las tienden a venir Pero no es que me enloqueces, que todas las tienden a venir Música Ahí perfecto ¡Vamos allá también! ¡Fíjalo bonito! Pero a mí me gustan todas las servanas y la acogheñas Pero como soy vegano, que las primero santiaguera Pero como soy vegano, quiero santiaguera Pero como soy vegano, que las primero santiaguera Como soy vegano que la primero se ceguera ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que se sientas para mi hijo Daniel!